Un poco la idea es continuar en este ciclo de encuentros de manejo y mejoramiento del pastizal. En un primer encuentro se habría hablado sobre las diferentes comunidades y las características de los distintos pastizales que hay en el país y luego específicamente los de la Pampa Deprimida. Posteriormente hablamos de la parte de manejo agroecológico, algo del tema de manejo de cargas y hoy día nos toca tocar el tema de fertilización estratégica y de intersiembra de especies mejoradoras que son dos técnicas más para poder utilizar para mejorar los pastizales. Antes de iniciar con esta charla específica, quería decirles dos cositas relacionadas. Yo vi los mensajes de chat de los otros días relacionados con el tema manejo y quedó algo que me parece que vale la pena ser aclarado de los intercambios entre los participantes. Marcelo, te vamos a pedir que saques directamente sin el manos libres porque está saliendo con bastante ruido y nos están indicando en el chat que hay bastante interferencia en tu micrófono. Así que probá de sacar directamente y hablar por el altavoz del teléfono. ¿Ahí se escucha? No, directamente desconectá el auricular y hablá al teléfono. A ver ahora. Sí, ya desconecté. ¿Está desconecté? Bueno, ahí estamos... ¿Está escuchando ahí? A ver, hicieron un día a Rodolfo Santini que siempre nos estaba monitoreando que ese salió con mucho ruido. Ahora, déjame escuchar. Perdón la interrupción, que estaba con la pregunta. Bueno. ¿Puedo continuar entonces? ¿Puedo continuar? Sí, sí, claro. Bueno. Bueno, lo que les decía, los otros días un poco se entabló un intercambio de ideas relacionado con el tema de la brosa, o sea, del pasto seco que queda sobre la superficie del suelo. Y bueno, hay un poco una idea errónea que se ha difundido por distintos lados relacionados a que es importante que quede brosa en el pastizal porque eso permite mejorar la materia seca, la materia orgánica en el suelo. En realidad, lo ideal es que lo que cubra el suelo sea todo material verde, porque el material verde es lo que fotosintetiza y lo que produce materia seca. Todo lo que sea acumulación de brosa interfiere en la llegada de la luz a la base de las plantas, sobre todo las gramíneas, y disminuye el macollaje de las plantas. Por otro lado, en realidad, el mayor aporte que hacen las gramíneas al nivel de materia orgánica del suelo se produce por la mortandad y el recambio de raíces. Ese es el gran aporte que hacen las plantas, no solo cavando galerías en el suelo, sino que cuando mueren las raíces aporta materia orgánica que queda directamente distribuida. Entonces, es importante tener toda la superficie verde y no dejar brosa en lo posible. Siempre algo se nos va a pasar en el pasto y seguramente van a quedar algunas hojas muertas. Pero que esto no sea estrofeso. El manejo tiene que ser con material verde. Esa es la mayor producción. Bueno, ahora sí, entremos entonces en la charla. Sandra, si querés pasar, para recordarles, porque seguramente hay gente que no ha estado en los primeros encuentros, para lo que es los pastizales de la Cuenca del Salado, indicamos que los dividimos en cuatro comunidades, básicamente que son la loma, la media loma, el bajo alcalino y el bajo dulce, con diferentes niveles de calidad y de producción. La que sigue. La otra cosa que dijimos es que por un desmanejo y una sobrecarga, la mayoría de los pastizales naturales en el país están degradados en diferentes niveles de degradación. Y entonces se proponen cuatro técnicas para ir mejorando esta situación. Como les dije hoy, en el encuentro anterior hablamos sobre manejo agroecológico y la ecuación de cámaras. Y en la de hoy vamos a hablar sobre la fertilización de acuerdo a las especies y a la época, y la intersiembra de especies para mejorar la producción y luego la calidad del pastizal. Sí, la que sigue. Bueno, entonces, entrando específicamente en el tema de fertilización, hay dos nutrientes base que hacen al gran desarrollo o no de las forrajeras. Tanto en la pampa deprimida como en todo lo que es la zona nitoral, los suelos tienen bajos niveles de fósforo. Esto lo compartimos también con los uruguayos. Y bueno, eso es una limitante que tiene que ser tenida en cuenta. En general, de acuerdo a nuestros estudios o análisis de laboratorio, ustedes saben que los niveles de fósforo se miden en partes por millón. Cuando uno envía al laboratorio, le damos un número que dice PPM, que son partes por millón. Y hemos encontrado niveles desde 0,2 partes por millón hasta situaciones en que los productores vienen fertilizando con fósforo desde tiempo y por ahí encontramos niveles de 20 partes por millón. Nosotros proponemos el uso de fósforo cuando tenemos pastizales con gramíneas y leguminosas. Porque básicamente el fósforo tiene una mayor injerencia en el crecimiento y en la persistencia de las leguminosas. Esa es la característica por la cual las leguminosas no abundan demasiado en los pastizales. Ahora, entonces, una vez que nosotros favorecemos el crecimiento de las leguminosas, estas, a través de las bacterias que conviven con ellas en las raíces, fijan nitrógenos, y eso es lo que facilita o promociona el crecimiento de las gramíneas que las acompañan. Sigamos. Sí, Sandra. ¿Cómo serían, no todas las leguminosas tienen iguales requerimientos en relación al nivel de fósforo de los suelos? Entonces, acá vemos un ordenamiento de mayor a menor. O sea, todo lo que es medicagos, en este caso, en el campo natural, tréboles de carretilla, pero incluye los medicagos, la alfalfa, son estas leguminosas, son parientas de la alfalfa, son las que tienen mayores requerimientos. Se habla de un nivel promedio de 20 partes por millón. Cuando pasamos a todo lo que es tréboles, están en un nivel intermedio, se conforman con un nivel de 15 partes por millón de fósforo en el suelo. Y por último, tenemos a la familia de los lotus, que funcionan bien con un nivel de entre 10 y 12 partes por millón de fósforo. Una cosa importante del fósforo, porque sé que hay una corriente relacionada con que es peligroso fertilizar porque se crean contaminaciones y demás. En el caso del fósforo, es un nutriente que prácticamente no se moviliza. Nosotros, al incorporar el fósforo en el suelo, que queda prácticamente en superficie o a pocos centímetros de profundidad, el nutriente queda en ese lugar y hay un cálculo que del fósforo que nosotros ponemos, en el año se consume solamente alrededor del 10%. El resto se va acumulando en el suelo. ¿Dónde se va acumulando? En nuestros suelos que son arcillosos, que fijan fósforo y en la materia orgánica. Entonces, esa es la razón por la cual productores que vienen fertilizando con fósforo desde hace muchos años van elevando el nivel de fósforo en sus potreros, llegando, como les dije hoy, casos que son sorpresas para nosotros con 20 partes por millón. Bueno, el promedio en la zona anda entre 5 y 7 partes por millón, considerando las lomas, las medias lomas y los bajos. Sigamos. Bueno, acá lo que vemos, vamos a empezar primero hablando de lo que es el lotus tenuis. Yo diría que es la leguminosa que tenemos más difundida dentro de la pampa deprimida. No es natural. Fue traída de Europa por una cuestión circunstancial. Vino con un toro reproductor lechero desde Francia, por fortuna. Y bueno, es una especie que crece durante primavera, verano y otoño, y el resto en la época fría está más o menos latente. Le puse estas fotos para que vean. El cuadro, la foto general, es un lote fertilizado con fósforo, con lotus tenuis, un campo natural, aunque parezca una pastura. Después vemos hacia la izquierda, en el tipo de suelo que incluso desarrolla el lotus tenuis, fíjense el nivel de las raíces. O sea, hay una planta que prácticamente no tiene raíces porque es un suelo muy somero, pero el lotus tenuis se las ingenia para vivir en ese tipo de situaciones. Y la foto superior de la izquierda lo que muestra es el porqué en algunos lugares se le dice trébol de los cuernitos. O sea, esos son los frutos que abren, tiran la semilla y se enrollan las balbas que quedan del fruto. Sigamos. Acá vemos el ciclo desarrollado, para que ustedes tengan una mayor idea, del lotus tenuis. En general, germina y rebrota cuando comienzan los calores de agosto. Vieron que normalmente a mediados de agosto empieza a subir algo la temperatura, por ahí después vuelve a subir, pero ese es el momento que mayor germinación tenemos. Después está en estado vegetativo durante septiembre-octubre y a partir de noviembre hasta abril hace ciclos de exploración, fructificación y diseminación de semillas. Cuando llega la época fría, entra en reposo, si bien la planta no desaparece, la vemos. Es más, se hace un poco de calor entre medio del frío, por ahí tiene algo de crecimiento. Sigamos. Acá, para que vean un poco lo que dije recién, o sea, la germinación del lotus medida a través de los meses, fíjense que la mayoría de la germinación está en agosto con un 40% y en julio con un 24%. Ahí es donde germina la mayor cantidad de la semilla que fue distribuida durante el verano. Y un tema importante para todo lo que yo diría, para todo lo que es intervenciones en el pastizal, es que nada funciona si no le damos luz a la base de las plantas. Entonces, en este caso, cuando nosotros vamos a fertilizar y al mismo tiempo queremos que se implanten nuevas plantas de lotus tenuis, el lote en realidad tendría que estar instalado, pastoreado, para que la luz llegue a la base, que llegue directamente al suelo. Fíjense en este caso, cuando el potrero estaba sobrepastoreado, nosotros tuvimos 56 plantas por metro cuadrado, nuevas plantas, ¿no? Plantas implantadas. Y cuando fue subpastoreado, o sea, que había mucho pasto y la luz no llegaba al suelo, obtuvimos solamente 15 plantas por metro cuadrado. Entonces, es importante tener en cuenta, digamos que para el lotus viene genial porque en general, a la salida de invierno, es cuando todos los lotes están talados, porque realmente estamos buscando de donde hay una mata de pasto, no nos queda prácticamente nada. Cosa que no debería ser así, pero bueno, eso es lo que sucede y el por qué el lotus se ha ido distribuyendo, porque es lo que más le conviene. Sigamos. Acá vemos en un gráfico cuál es el efecto de la fertilización. O sea, la fertilización la hacemos, como recién dije, en agosto, puede ser a fines de julio o en el momento, como en realidad son lotes relativamente bajos, en el momento que tengamos piso para poder hacer la fertilización, pero dentro de la salida del invierno. Tenemos un efecto que es la línea roja, es el lotus fertilizado y la línea negra es el pastizal sin fertilizar. O sea, tenemos esa diferencia que, por supuesto, es mayor en primavera porque durante el verano, todo lo que es porrajeras de verano, dependen mucho más de las condiciones de lluvia, las condiciones de humedad del suelo que del fósforo en sí. O sea, si tenemos fósforo y no llueve, no hay crecimiento por más que tengamos fósforo. Pero en realidad tenemos un desarrollo habiendo más o menos, mientras no sea una seca de verano, tenemos un mayor desarrollo por lotus ténuis en el pastizal que fue fertilizado con fósforo. Sigamos. Acá vemos un primer ensayo cuando comenzamos nosotros a hacer todo este tipo de pruebas. En este caso solamente se midió la producción de primavera, era un lote que tenía siete partes por millón de fósforo, y donde lo que hicimos fue, se dejó una parte sin fertilizar, a una parte se le puso 50 kilos por hectárea de superfosfato triple de calcio, y a otra parte 100 kilos por hectárea. Cuando pusimos 50 hubo un aumento de producción del 50% en esa primavera, y hubo un 80% de aumento de la producción en relación al no fertilizado cuando pusimos 100. Ahora nosotros lo que hicimos aparte fue separar el material que era lotus ténuis del resto del pastizal. Entonces, no solo tenemos un aumento de la producción general, sino que lo que ocurre es que el lotus ténuis va desplazando en crecimiento a las gramíneas. O sea, el lotus ténuis fertilizado crece más rápido que el resto del lote. Entonces, fíjense, en el caso de 50 kilos de superfosfato, la materia de lotus aumentó casi un 100%, y cuando pusimos 100 aumentó un 200%. La importancia que tiene esto, por supuesto, todos sabemos que las leguminosas dentro de las forrajeras son las que tienen mayor calidad, entonces, a medida que vamos pasando del testigo que tenía un 30% del lotus, como materia seca, a un 45% y después a un 60%, ese pastizal no solo produce más, sino que va teniendo mayor calidad. Vamos pasando de un pastizal que por ahí es para cría, a un pastizal para recría e incluso para invernada. Sigamos. Bueno, acá les puse un compendio, son una serie de ensayos, yo les puse el promedio del nivel de fósforo del suelo, que era de 5 partes por millón, y donde fuimos haciendo diferentes fertilizaciones, aumentando el nivel de fósforo, y en uno de los tratamientos pusimos fosfato diamónico para comparar también qué sucedía. Acá tenemos todo el ciclo de producción de, mientras estuvo el lotus tenuis, o sea, fíjense que el testigo sin fertilizar produjo, está en eso, los testigos están entre 4.000 y 4.500 kilos, 4.700 en este caso, con un 40% de los sustenios. Va aumentando continuamente hasta que con 250 kilos de superfosfato aumentó un 40% la producción, pero el lotus tenuis aumentó un 150%, o sea, pasamos de un 40% de materia seca del lotus tenuis a un 70%, realmente un campo para ser invernado. En el caso del fosfato diamónico, lo que vemos es que logramos la mayor producción de todas. ¿Por qué? Porque no solo tenemos el fósforo que incrementa la producción del lotus tenuis, sino que hay un 18% de nitrógeno que incrementa la producción de las gramíneas que acompañan al lotus tenuis, en general, como especie de verano, la que más vamos a encontrar es pasto miel. Entonces, aumentamos la producción a 7.000 kilos la temporada, pero bajamos el porcentaje del lotus tenuis, o sea, el lotus tenuis bajó un 50% de la materia seca. Entonces, yo diría que la estrategia en este caso va a depender de qué buscamos. Si buscamos máxima calidad, si buscamos máxima producción, entonces, si buscamos máxima producción, vamos a tener que dar fósforo para la leguminosa y algo de nitrógeno para la gramínea. Y si no, simplemente poner fósforo en ese pastizal. Después, por supuesto, a esto hay que ponerle números, desde ya. todo muy lindo. Nosotros tenemos los números hechos, pero bueno, no daba esta chabra como para encima ponernos a hablar de la parte económica. Después, aquellos que estén interesados, les podemos pasar los números relacionados, pasando todo esto a carne y a su vez poniéndole los costos y los beneficios para ver cada día hay que hacerlo porque va variando continuamente la relación, pero bueno, es lo que después nos va a terminar de decidir por lo cual optamos. Sigamos. El otro tema que estuvimos investigando durante mucho tiempo fue el cómo disminuir la cantidad de fertilizante fosforado a poner, esto vale tanto para pastizales como para pasturas, como una cuestión, bueno, hay épocas que los fertilizantes no son, los fertilizantes fosforados son importados y de acuerdo a los valores se pueden poner con precios prohibitivos. Entonces, bueno, una forma de poder seguir fertilizando es ver cómo disminuimos la cantidad de aporte del fertilizante, pero al mismo tiempo mantener los resultados en cuanto a producción y calidad. Entonces, la teoría que tuvimos cuando empezamos con esto dijimos, bueno, tenemos, suponiendo que se va a poner una rejita de cincel o con un disco, tenemos franjas de 5 centímetros separadas a 15 centímetros entre ellas, o sea que en una hectárea tenemos 500 bandas de 5 centímetros por 100 metros, con lo cual el fertilizante se está concentrando si va en esas líneas en un cuarto de hectárea. Cuando lo ponemos al boleo va distribuido en toda la superficie. En este caso, al ponernos la leña va concentrado en un cuarto de hectárea. Y las plantas absorben nutrientes por diferencia de concentración entre lo que hay en el suelo y el interior de la raíz. Entonces, cuando más concentración tenemos de un nutriente, hay un toma más la planta por más que el fertilizante no esté distribuido en toda la superficie. Entonces, nosotros lo que dijimos a priori, si se concentra el fertilizante en un cuarto de hectárea, si ponemos 60 kilos por hectárea es como si pusiéramos 240 kilos al boleo. Eso es lo teórico. Empezamos a hacer un montón de ensayos. Silvia, ¿qué sigue? Acá les muestro uno. Para la muestra basta un botón. Fíjense, tenemos la producción de primavera nuevamente, solamente del pastizal por notus termis, donde tenemos el testigo, después se puso fertilizante 50 kilos superfosfato triple de calcio al boleo, que aumentó un 100% la producción. Eso fue lo mismo que cuando nosotros pusimos 30 kilos en línea y cuando pusimos 100 kilos al boleo aumentó un 200% la producción que fue lo mismo que poner 60 kilos en línea. Entonces, a priori, yo diría que se queden con este concepto. Ahora vamos a ver cómo se puede hacer esto. en principio el concepto es que yo me puedo ahorrar entre el 40 y el 50% del fertilizante si yo en lugar de fertilizar el boleo lo puedo hacer de alguna manera ubicado en líneas en la fertilización. Sigamos. con qué lo podemos hacer lo vamos a ver después en el tema de intersiembra. Pero para redondear esto digamos que el aporte de fósforo en pastizales con lotus tenuis mejora la calidad mejora el total de materia seca producida hay una respuesta mayor en primavera porque dijimos hoy en verano la limitante es el agua entonces va a depender de eso. Lo importante es que no se apreciaban diferencias en el uso del fósforo con pH en nuestros ensayos que fueron desde 5.7 a 9.2 o sea no hubo demasiada diferencia o sea que desde un suelo ácido a un suelo alcalino hubo respuesta a la fertilización con fósforo siempre y cuando hubiera lotus tenuis y lo que dijimos hoy es fertilizar a la salida de invierno cuando comienza a germinar y desarrollar las plantas y el potero tiene que estar pastoreado sigamos acá acá vemos cómo realizamos nosotros los ensayos cada cada estaquita pintada de blanco significa un ensayo determinado que a su vez se repite dentro de un lote resguardado para que no sea comida por la hacienda acá tenemos un lote general el que sigue sí el que sigue el que sigue Sandra ¿Sandra? ¿Sandra? si podés pasar a la a la otra diapositiva ahí está bueno acá vemos un lote donde está el ensayo a su vez todo el lote tiene un tratamiento de los que figuran en el ensayo en este caso vemos un pastizal que ocupa un pie de loma y un bajo overo este en este caso es a la salida del invierno luego que fue fertilizado sigamos vemos acá ya esto es durante el mes de septiembre como el lotus tenuis empieza a desarrollar a tomar altura a medida que tenemos mayores temperaturas lo que se ve entre medio las gramíneas que se ve todavía es raygras anual sigamos acá vemos la diferencia entre el testigo y el lotus que fue fertilizado básicamente las leguminosas nos damos cuenta si tienen fósforo o no tienen fósforo por el tamaño de las hojas a medida que el potrero es más pobre en fósforo van reduciendo el tamaño de las hojas sea trébol blanco o sea lotus o la leguminosa que tengamos lo mismo para los tréboles de carretilla con hojas chicas significa muy poco nivel de fósforo sigamos acá ya vemos el potrero fertilizado durante el mes de octubre casi octubre y noviembre donde ya está la primera tanda de flores de lotus termis lo que vemos también es raygras y trébol blanco en el mismo lote ahí ven la altura que tenía me parece profesor para que se viera la altura sigamos bueno y este es otro lote donde el productor lo que había hecho era dejar el lote para enrollar no vino el contratista y por eso se pasó ya estamos en diciembre acá donde el raygras está volteando semillas lo que va en seco es raygras esto se tendría que haber hecho durante el mes de noviembre estando raygras verde todavía pero para que tengan una idea del tamaño que alcanzó este potrero fertilizado abajo casi en el centro se ve lo que es una goteja grande de gaseosa que se observa en la tapita para que tengan idea realmente el tamaño que tomó el lote termis al ser fertilizado y dejarlo si alguien va a hacer este tipo de manejo lo único que se recomienda es que tengan en cuenta después el nivel de corte que no se corte al ras porque si no hay mucha mortandad de plantas el lotus tenuis tiene las reservas en la base de los tallos entonces tenemos que dejar una base de tallo para que haya un rebrote después este durante la época estivada sigamos bueno dos palabras del trevo blanco es algo que estamos por las pasturas estamos acostumbrados a fertilizar con con fósforo pero bueno básicamente el trevo blanco en los pastizales germina se implanta y rebrota en marzo y comienza la floración ahí yo voy a puesto noviembre diciembre porque yo diría que en octubre se empieza a florecer disemina semilla en diciembre y si no tenemos buenas condiciones de humedad durante el verano se queda en reposo en enero y febrero sigamos acá lo que voy a mostrar es simplemente un par de fotos para que vean un pastizal este fertilizado con con fósforo en el caso del trevo blanco si vamos a favorecer el trevo blanco la fertilización se hace cuando germina y empieza a rebrotar o sea en marzo siempre y cuando haya humedad ¿no? y en la en la que viene vemos un paneo general de un lote esto es el campo natural no es una pastura pero bueno al fertilizar el el trevo blanco en otoño después tenemos una pastura de regras y trevo blanco al estilo de los neozelandeses si el pastizal tenía las especies adecuadas ¿no? pero esto es lo que podemos lograr nada más que con el aporte de fósforo y por supuesto después esto tenemos que manejarlo adecuadamente tal como hablamos en el encuentro anterior sigamos acá lo que vemos es también es un compendio de un montón de ensayos nuestros y de la gente de de Valcarce donde dividimos lo que dice loma sería loma y media loma tenemos el bajo dulce y el barro blanco entonces sin fertilizar y con el aporte de fósforo en este caso solamente fósforo fíjense el promedio de las lomas nos dio un pH de 6 y 7 partes por millón de fósforo el bajo dulce 6,6 2,5 partes por millón de fósforo el barro blanco 8,6 de promedio y 1,9 partes por millón de fósforo son tomados de pastizales por supuesto no totalmente degradados fíjense en el caso del barro blanco al aportarle fósforo pasamos por supuesto tiene que tener no puede ser pelo pelo chancho solamente tiene que tener leguminosas pasamos a 4.000 kilos con lo cual aumentamos el 170% la producción en el vasco dulce de 3.000 a 5.600 aumentó un 80% la producción pero acuérdense que estos son promedios vimos hoy ejemplos con pastizales de hasta 4.700 kilos que pasaban a casi 7.000 kilos al ser fertilizados y en el caso de la loma y media loma también tuvimos 5.000 kilos de promedio y pasamos 8.000 kilos aumentando un 60% la producción hay pastizales de loma que pueden llegar a producir 10.000 kilos o algo más de materia seca depende de las especies pero bueno esto para que tenga una referencia por ahí yo vi en los chats que algún productor decía no dieron valores de producción bueno acá tienen como para tener una referencia sigamos vamos a pasar a lo que es fertilización con nitrógeno en el caso de la fertilización con nitrógeno se propone el uso de nitrógeno cuando tenemos pastizales solamente con gramíneas si tenemos luminosas es preferible usar solamente fósforo se puede llegar a usar como vimos hoy fosfato diamónico que tiene nada más que un poco tiene 18% de nitrógeno si queremos favorecer en algo también a las gramíneas el nitrógeno que hace es aumentar el macollaje y el crecimiento en las gramíneas y es deficitario sobre todo en el suelo al bajar la temperatura ¿por qué? porque no hay mineralización de materia orgánica y no trabajan las bacterias que fijan nitrógeno tanto del suelo como las que están en contacto con las raíces de las luminosas entonces el nivel en la época fría es mínimo de nitrógeno y ahí es donde tenemos el mayor efecto en la aplicación sigamos lo mismo que vimos para el fósforo tenemos un ordenamiento en cuanto a las gramíneas relacionadas a la respuesta a la aplicación de nitrógeno no todas responden igual el número uno es el raíz anual es el que mayor respuesta tiene por kilo de nitrógeno aplicado el segundo caso es la cebadilla yo les puse acá festuca y agropiro para poner especies conocidas porque bueno no solo estamos hablando de pastizales naturales sino de naturalizados y tenemos muchos lotes con festuca y agropiro que han sido sembrados en épocas antiguas y que hoy día se encuentran formando parte de un pastizal se ha repoblado con especies de pastizal pero siguen estando estas dos especies y en el último caso puse pastomiel como para indicar que realmente la mayor respuesta al aporte de nitrógeno está dado por las especies invernales y no tanto por las estivales porque bueno las estivales dependemos mucho del nivel de humedad que haya si bien al final voy a decir dos palabras de pastomiel sigamos bueno esto es un tema importantísimo cuando nosotros cuando nosotros vamos a hacer una fertilización en un lote sobre todo lo que se ha fertilizado se ha puesto de moda hace muchos años y se ha fertilizado por todos lados es el raigras anual entonces tal como dijimos para el lote usted previo a la fertilización hay que comer el lote para tener una llegada de luz al suelo para favorecer la germinación del raigras y se han dado y se han dado dos líneas podemos tomar de minimizar la competencia comiendo el lote o llegado al caso este pasando una desmanezadora si hay parte del lote que no lo no lo comió la hacienda para que realmente quede se de luz al suelo y en otro caso se ha propuesto quemado por algún herbicida graminicida donde lo que hacemos es eliminar a los competidores nosotros somos de la idea de que lo mejor es comer y o desmalesar para bajar porque y vamos a ver la la siguiente diapositiva si Sandra la ahí está acá vemos las curvas de producción puse puse dos dos invernales y una y una y una de verano la celeste es raigrasa anual que se corta la curva porque bueno como es anual se pierde ahí a fines de diciembre y vuelve a rebrotar depende marzo abril la la azul es festuca y la verde es pastomiel si nosotros lo que hacemos es usar previo a que termine el raigras un graminicida que elimine a las especies de verano lo que estamos haciendo es perder toda esa curva verde o sea el pastizal se transforma en un pastizal de invierno donde las especies de verano de mayor producción desaparecieron porque yo las maté y el lugar que ocupaban las especies esta de verano en este caso pastomiel es ocupado es ocupado por gramilla entonces provocamos una degradación una regresión del pastizal y una disminución de la producción neta en el verano o sea el raigras tanto raigras como cola de zorro o plumerillo son dos especies adaptadas a las sequías de verano las que más tiran si nosotros entramos en un periodo de sequía porque tienen raíces muy profundas y bueno usando este tipo de graminicidas lo que atentamos es contra que en ese pastizal se puedan desarrollar las especies de verano por otra parte veamos la que sigue se ha propuesto este tipo de uso de herbicidas porque se decía que el raigras germinaba más rápido si se usaba herbicidas que si se comía acá tenemos un ensayo donde la línea las líneas amarillas y negra no tienen nitrógeno la negra es la línea de producción usando para quemar al inicio el graminicida en la otra la amarilla es con pastoreo y por otro lado vemos la diferencia con la que se puso nitrógeno que la de color lila es donde se usó el graminicida al principio de la temporada y la otra se usó un pastoreo fíjense que prácticamente no hay diferencias en las producciones si nosotros comimos y mantenemos el pastizal tal cual así usamos un graminicida y eliminamos las especies de verano otra cosa con respecto a esto y nosotros los extensionistas somos de poner números cuando hacemos los ensayos entonces yo le veo un grave error a este ensayo de comparación y es el siguiente si yo gasté una cierta cantidad de plata en el herbicida para aplicarlo al principio para que sea totalmente comparable yo esa misma plata la tendría que poner en urea en el tratamiento que fue pastoreado solamente y se le aplicó nitrógeno para tener el mismo gasto o sea si yo gasté en una herbicida tengo un gasto X ese gasto X aplicado en mayor cantidad de nitrógeno para el que solamente fue pastoreado va a ser que esas dos curvas se despeguen y eso sería realmente hacer una digamos comparar dos tratamientos a igual costo entonces como ven todas estas pruebas indican que lo mejor y me parece que no hay duda es pastorear este y desmalesar en el caso de que no se llegue a pastorear todo que queden manchones sigamos acá vemos un lote de regras criollo que es de otoño invierno primavera partilizado si Sandra Sandra bueno la que sigue la que sigue bueno acá lo que vemos es distintas tomas de cerca del regras para aquellos que no lo conozcan en el lote nosotros lo tenemos que reconocer en principio cuando está espigado o sea con esas espigas que vemos hacia la izquierda la A y la B esas espigas características del regras que las vamos a ver a partir de fines de octubre o noviembre donde en los plantines cuando germinan lo que vamos a ver en general es que la base es roca como vemos en el C y después la única con la única que nos podemos llegar a confundir dentro de las que germinan a principios de otoño es con las plantas nuevas de festuca en el caso de que haya festuca la diferencia la vamos a ver en la foto E o sea en esa en esa zona la festuca lo que va a tener es como dos cuernitos que salen de la parte de abajo de la hoja que nosotros bueno los técnicos denominamos como aurículas cosa que reirás no la tiene va a haber como un entrecruzamiento de dos como cuernitos en la parte de abajo de la hoja esa puede ser la diferencia entre que no vayamos a utilizar una resiembra de festuca pensando que es reirás criollo después las dos especies anuales que pueden salir en otoño en los pastizales una espoa la poa anual que realmente es una hoja verde muy clarito y no brilla como el ray las en vez de la parte de abajo de la hoja del ray las cuando la ponemos contra la luz del sol no hay ninguna otra forrajera que brille salvo la festuca cuando son plantines nuevos y la otra que puede haber este es gaudinia que también es anual producen mucho menos que reirás pero la planta nueva es peluda con lo cual no nos podemos equivocar entonces la única posibilidad de equivocarnos de que no sea reirás es con el caso de festuca sigamos bueno acá tenemos el ciclo del reirás este es un ciclo promedio donde pusimos germina y se implanta marzo abril en realidad puede ser variable ese periodo de terminación lo vamos a ver en la siguiente diapositiva entonces tenemos todo el periodo vegetación noviembre o tal vez octubre empieza a alargar las varas florales en diciembre voltea la semilla y desaparece hasta el próximo otoño sigamos acá lo que tenemos es el efecto básico de la fertilización con nitrógeno relacionado a la producción de pastizal donde hay herrera criollo pusimos ahí la fertilización en marzo después vamos a ver bien cómo tiempo y fíjense que lo que hace es despegarse la producción durante el periodo invernal y yo diría que el efecto fundamental es que en ese lote me adelanta como mínimo un mes la primavera o sea la producción empieza mucho antes yo diría desde julio y este me salva de precisamente en los periodos en los cuales yo ya no tengo una mata de pasto donde mandar a la hacienda sigamos entonces germinación implantación que es lo que les decía cuando se suceden estas dos cosas cuando hay un periodo de lluvias abundantes y baja la temperatura no importa si después vuelve a subir y nosotros vimos que esto puede suceder de acuerdo a las temporadas desde mediados de enero cuando el verano es llovedor hasta mediados de abril cuando el otoño es seco entonces tenemos que estar atentos al lote que nosotros vayamos a dejar para fertilizar este para favorecer la regla anual porque de acuerdo a como sean las condiciones del año va a ser el momento de germinación implantación marzo cuando decimos marzo es un promedio este va a depender de las condiciones sobre todo de humedad y también de temperatura sigamos acá tenemos algunos datos de como empezamos estos ensayos de producción pastizales con lotus donde de entrada esto lo empezamos hace muchos años con el ingeniero Llamosas que era asesor del CREA del CREA Bransen Cañuelas tambero en el establecimiento del señor Linali donde bueno no habían podido sembrar todas sus avenas y bueno sabiendo que nosotros queríamos hacer una prueba con fertilización a rayeras se inició este tipo de ensayos lo que pusimos fue al tuntún dijimos bueno ¿cuánto ponemos? ponemos 40 kilos de urea por hectárea 80 kilos y 120 en el lote general se puso el que pastorearon las vacas de tambo se puso 80 kilos por hectárea y ahí pasaron durante casi todo el invierno pastoreando las vacas de tambo de ese establecimiento un tema a destacar que vimos algo la vez pasada es el tema de la cantidad de plantas que inicialmente tenemos en el lote cantidad de plantas por metro cuadrado fíjense acá son tres años seguidos donde tenemos casi 4.000 plantas por metro cuadrado después bajó a 2.000 plantas por metro cuadrado porque no se dejó semillar tanto en la primavera siguiente después se dejó semillar y pasamos a 8.700 plantas por metro cuadrado cuando se dejó semillar en esa primavera entonces depende del manejo en la cantidad desde ya como decía la vez pasada cuando nosotros tenemos un verdeo o una pastura tratamos de tener alrededor de entre 500 y 1000 semillas viables por metro cuadrado o sea que se imaginan que esto realmente es una cantidad enorme de plantas el otro tema a destacar de acá es que una vez que se empezó a manejar el lote este lote se siguió manejando con pastoreo rotativo intensivo se incorporó un lote que era de establecimiento de cría al tambo entonces se empezó a manejar con franjeo entonces fíjense lo que sucedió a través de los años o sea el manejo del pastoreo rotativo aún sin el aporte de nitrógeno hizo que el testigo pasara 1700 a 2800 y a 3400 kilos de materia seca nada más que por hacer el pastoreo rotativo donde todos sabemos se va concentrando todo lo que es este bosteo todo lo que es orina de los animales y bueno aparte el manejo más satinado del pastizal en este caso bueno entonces en esta primera instancia se fertilizó ni bien salió el ray gas ahí se hizo la aplicación de la urea y tuvimos cuando terminamos la evaluación un 20% de aumento cuando pusimos 40 un 35 con 80 y un 40% cuando pusimos 120 kilos de urea para invierno es una cantidad interesante porque bueno estamos siempre escasos de pasto pero nosotros vimos que acá había algo por investigar porque estimamos que los aumentos deberían ser mayores entonces lo que vimos es la siguiente Sandra la siguiente diapositiva lo que vimos es que había pasado hasta el mes de julio porque nosotros notamos que hasta el mes de julio hubo un efecto de la fertilización y a partir de ahí se notó que todos todos los los tratamientos se igualaban como que hasta ahí hubo efecto de nitrógeno y después desapareció hasta el mes de julio nosotros habíamos obtenido un 60 a un 120% de aumento en la producción por el aporte de nitrógeno y la otra cosa importante fíjense que hasta julio en realidad de la producción total nosotros habíamos tenido un 15% solamente de la producción de materia seca en el testigo que son esos 400 kilos y un 25% del aporte total en el de 120 kilos o sea que dijimos acá evidentemente lo que hay que hacer es hacer una nueva aplicación de nitrógeno dividir las aplicaciones y hacer una aplicación en junio julio que es donde se queda el efecto y donde realmente el raygras empieza a crecer más rápido o sea nosotros estábamos fertilizando donde el raygras crecía más despacio y perdíamos el efecto donde el raygras crece más rápido entonces bueno fueron las series de ensayos montones que hemos hecho y que están resumidos en la diapositiva que sigue donde bueno tenemos montones de variantes llegamos a poner 400 kilos de urea por hectárea no en una hectárea sino en las parcelas viendo en principio con qué cantidad de urea se quemaban los plantines nuevos de raygras con 400 kilos de urea no se quemaban este y por qué 400 y no seguimos más para arriba cuando hicimos estos ensayos aplicar con un contratista 400 kilos de urea al boleo era la misma cantidad de plata que sembrar una avena con un contratista entonces por eso dijimos bueno vamos a llegar gastando la misma plata que si hacemos una avena bueno tenemos acá el testigo por supuesto ya no era el de 1700 eran testigos testigos de 3000 y pico donde vamos aumentando la producción y fíjense lo destacable es lo que pasa cuando nosotros dividimos las dosis o sea 40 más 40 o 200 más 200 significa que pusimos 40 kilos ni bien nació el raygras y 40 kilos luego de algún pastoreo en junio o julio cuando vemos que se está quedando lo mismo 200 200 de entrada más 200 ahí en pleno invierno entonces para dar una comparación fíjense que 40 más 40 produjo más o menos lo mismo es más un poquito más que si nosotros le pusimos 120 kilos de urea al inicio o sea pusimos menos urea la distribuimos con la cual el pastizal lo aprovechó mejor en estos 120 que le ponemos o 200 o 300 mucho de ese nitrógeno nos va a ir a parar a Napa no hay dudas se aprovecha se aprovecha mejor el fertilizante nitrogenado al dividirlo y ahorramos fertilizante en relación a si lo aplicamos todo en un inicio a principios de otoño el otro tema fíjense en 200 más 200 aumentó un 100% la producción en relación al no fertilizado 6200 kilos de materia seca en el ciclo nosotros por supuesto tenemos también ensayos de verdeos de invierno que hemos hecho en forma tradicional en suelos comparables a lo que hicimos esto esto no son lomas y este las producciones de esos verdeos de raigradas avenas son un promedio de entre 3500 y 4500 kilos de materia seca entonces estos números dan para pensar y para que uno afine el lápiz y vea qué es lo que hace y que realmente sepamos que nuestros pastizales dan para mucho más de lo que nosotros lo estamos utilizando sigamos sigamos entonces ¿cómo empezamos si nosotros queremos dejar un lote X para usar como verdeo de invierno? primero primero tiene que ser un lote donde no haya leguminosas si yo tengo leguminosas lo manejo con fósforo para tener gramíneas y leguminosas o sea tiene que ser un lote donde haya solamente gramíneas y por supuesto que haya raigas entonces en la primavera anterior a la fertilización yo recorro los lotes evalúo la semillazón y la cantidad de plantas que tengo en los lotes y decido cuál voy a dejar por supuesto tiene que ser un lote relativamente alto para tener piso para entrar durante el invierno bueno antes de que llegue la época de germinación que ya dijimos esto puede ser desde mediados de enero hasta mediados de abril se pastorea y se desmaleza para que llegue luz se fertilizan cuando tienen realmente cuando raigas es un pelito no pasa nada no se quema pusimos acá para poner 4 a 6 centímetros por poner algo y con humedad temperatura y se empieza a pastorear como vimos en la parte de manejo desde que tiene un puño y medio ahí es el momento para entrar a pastorear por supuesto siempre y cuando tengamos piso el primer aprovechamiento según como venga el año según cuando germinó y como viene el agua puede ser desde los 50 días hasta los 110 días depende como vino el otoño fundamentalmente si el otoño viene seco y sale y sale en abril a mediados de abril bueno vamos a tener 110 días si vino bien y salió a mediados de febrero y ahí lo fertilizamos a los 50 días o sea podemos tener un primer aprovechamiento durante el mismo otoño y se pueden dar 3 a 4 aprovechamientos hasta noviembre cuando nosotros cerramos a mediados de noviembre para lograr una resiembra si es que ese lote se va a dejar de vuelta para hollar como verdeo de invierno en general lo ideal sería que vayamos rotando los lotes sigamos entonces algunas observaciones para que les quede redondeado el tema de este de reglas el pastizal natural con descansos con un pastoreo rotativo mejora la producción de materia seca el vigor de las plántulas y la densidad del tapiz como vimos hoy en la primera muestra pasamos de 1700 a 3200 kilos de materia seca en el pastizal que no había sido fertilizado pero si se instaló un pastoreo un pastoreo rotativo intensivo con franqueo la aplicación cuando hacemos una sola aplicación con buenas precipitaciones se pierde el efecto a partir del segundo pastoreo tenemos que fertilizar temprano en el otoño para lograr una mayor respuesta y tener un primer aprovechamiento lo más temprano posible y si no diferir hacia la época fría y fertilizar junio julio para adelantar el crecimiento de primavera ese yo diría que es la fertilización fundamental yo me puedo perder la fertilización de otoño la fertilización esta de mediados de junio o más tardar julio es fundamental porque a mí me adelanta la primavera en lotes donde yo normalmente en el campo no tengo nada sigamos bueno acá vemos ensayos estos en lobos en barrientos nuevamente las estacas marcan diferentes tratamientos ahí tenemos los cortes las parcelas y sigamos la otra Sandra la otra la que sigue esa acá ven que hay diferentes alturas en las diferentes parcelas las parcelas donde vemos el raíz bien brillante con un alto diferencial son las parcelas que se refertilizaron en pleno invierno para que tengan una idea esto está tomado a la salida del invierno en agosto entonces fíjense la diferencia por haber refertilizado en pleno invierno la diferencia de producción de pasto que tenemos en relación a aquellas que fueron fertilizadas solamente en a principios de otoño sigamos bueno y este es otro tema puede ser que cuando tenemos que refertilizar en pleno invierno nos toque un invierno seco que no suele nada a los humos tenemos unas garúas y bueno ¿qué hacemos? ¿refertilizamos? ¿fertilizamos? en este caso de estas cañuelas llovieron 400 milímetros en otoño después no llovió más entonces como estos son ensayos refertilizamos en junio julio no me acuerdo cuando fue y donde estoy parado ahí lo que tenemos es una de las parcelas que se refertilizó ¿cómo? pero se refertilizó en plena seca y hubo crecimiento de pasto porque ¿qué sucede? el pasto si tiene un buen desarrollo de las raíces con las raíces que llegan a donde estaban los 400 milímetros toma agua y con las raíces que están en superficie toma nitrógeno entonces para decidir si yo voy a fertilizar en el caso que me toque algo así de una sequía de invierno no tengo que basarme por si está seca la superficie del suelo sino hacer un pozo y ver si hay humedad hasta donde llegan las raíces de reglas si hay humedad suficiente podemos fertilizar sin problemas que vamos a obtener este resultado sigamos bueno y acá simplemente para ver es un lote de vaquillonas de recría sobre pastizal natural fertilizado donde simplemente se pastoreó no se usó ningún tipo de herbicida y dos palabras sigamos para terminar con esto de fertilización dos palabras sobre pasto miel la germinación y el rebrote del pasto miel es en octubre tiene que tener temperatura y que me provoca la fertilización con nitrógeno un aumento de la producción de materia seca en general el pasto miel puede andar en una producción sin fertilizar hablando de bajos dulces de bajos de calidad y con humedad en verano de 4.000 kilos de materia seca y aplicando nitrógeno podemos pasar a 6.000 y a 8.000 kilos de materia seca de producción y por otra parte aumenta el porcentaje de proteínas si nosotros tenemos un pasto miel con un 10% de proteína con el agrado de nitrógeno puede llegar hasta el 16 en la foto que ven ahí ustedes es de un lote de pasto miel fertilizado con nitrógeno es un campo natural no es que sea pasto miel solamente bueno hasta acá llegamos con el tema fertilización tendremos que continuar con lo que es intersiembra así que Sandra no sé si haces el cambio de perdónen por el tiempo que demoraban los slides pero no sé por qué pasa esto porque en mi computadora figuraban en el tiempo exacto pero a ustedes les aparecía más tarde estuve chequeando ya comparto la próxima vamos a ir más o menos rápido con el tema de intersiembra si dejamos tiempo a las preguntas perdóname se ve se ve el tiempo en que estoy cambiando la diapositiva ahora ahora que cambiaste se fue rápido si se ahí se ve perfecto no sigue con delay no sigue con delay bueno bueno vamos a ver pone la la primera si la la que sigue ahí está bueno entonces cuando hablamos de siembras conservacionistas tenemos dos tipos que en las cuales se utilizan máquinas similares de siembra la siembra directa que se hace sobre el tapiz muerto y la intersiembra que se hace sobre un tapiz vivo o sea nosotros mantenemos el tapiz verde y productivo y lo que queremos es mejorarlo por el aporte de otras especies sigamos entonces que permite la intersiembra incorporar otras especies ya sea porque queremos aumentar la densidad en el pastizal en forma rápida o porque no existen y nosotros queremos incorporarlas entonces mejoramos la composición del pastizal original de esta manera generalmente lo que tenemos en los pastizales es un buen tapiz de gramíneas útiles siempre y cuando estén totalmente degradados y entonces lo que tratamos con la intersiembra es de aumentar no solo la producción de ese pastizal sino aumentar también la calidad sigamos entonces como vimos hasta ahora en todos los casos donde vamos a intervenir en el pastizal hay que primero reducir la competencia del tapiz existente nosotros desde ya siempre preferimos hacerlo por pastoreo y a lo sumo después corte pero bueno hay situaciones en las que por ahí no se pudo terminar de pastorear todo el lote que queríamos pastorear se puede usar algún tipo de herbicida no que maten lo que tenemos sino que quemen una herbicida tipo paracuat donde quema la parte aérea de la planta pero sin matarla y bueno y hay zonas del país donde están acostumbrados a la quema nosotros no pero bueno voy a mostrar después alguna diapositiva de que se hace sobre todo en la zona semiárida y árida y usar especies en esta intersiembra con buena habilidad competitiva o sea que aquello que pongamos no se pierda al primer año entonces tiene que tener alguna de estas condiciones un rápido crecimiento inicial una buena resiembra o resistencia al sombreado y que tenga habilidad para extenderse y naturalizarse sigamos bueno los factores que tenemos que tener en cuenta para elegir la especie que vamos a poner y de acuerdo al pastizal va a ser por supuesto de acuerdo al suelo que tengamos va a ser la especie que podemos poner la humedad la temperatura la competencia del pastizal y características de las especies y del método de implantación sigamos entonces que tenemos que tener en cuenta como dijimos recién elegir la especie que vamos a poner de acuerdo al tipo de pastizal a la comunidad y al suelo y a la topografía situación donde esté la fecha de siembra tenemos que tener en cuenta que va a depender de la especie la fertilización el tratamiento de presiembra que ya dijimos tiene que estar el lote pastoreado el método de siembra que vamos a ver que hay diferentes no todos tienen la misma efectividad y sobre todo el manejo post siembra intersembra en una época fue una técnica que se usó mucho estuvo mucho de moda se vendieron montones de intersembradoras y después de buenas a primeras se dejó de hacer ¿por qué? porque hubo un mal manejo en la aplicación de la intersembra y las intersembras se perdieron enseguida vamos a tratar de ver ahora el por qué y dónde se falló en general fue la fertilización y el manejo post siembra sigamos bueno acá tenemos aptitud de las especies para el intersembra no todas tienen la misma aptitud o sea vemos una semilla más grande como el melilotus es más fácil pero el lotus temis es que tenemos mucha cantidad de semillas también podemos lograr muy interesantes resultados lotus corniculatus y trevor rojo yo lo usaría pero en el caso de que sea una loma con un pastizal natural y entonces nosotros queremos incorporar alguna especie alguna leguminosa que vaya en ese tipo de suelos y después el trevor blanco figura último porque en realidad logramos menos cantidad de implantación por semillas pero las semillas están chiquititas que un kilo de trevor blanco son un millón de semillas con lo cual con que una parte de eso se implante es suficiente porque después él mismo si tiene fertilidad si tiene fósforo va por medio de los estolones poblando el pastizal y en el caso de la gramínea no hay duda que las más rápidas regrasa y cebadilla son las más fáciles de volver a implantar volví a poner festuca agropilo pastomiel es complicado ¿por qué? porque es una especie que como dijimos hoy precisa temperatura para ser implantada en general las siembras de otoño no funcionan bien son lentas para implantar entonces tendríamos que estar implantando por ahí por el fines de septiembre o el mes de octubre y tener ese lote a raya para que pueda implantarse el pasto miel pero no es imposible de hacerlo sigamos entonces recomendaciones para ser eficientes pastorear y desmanecer bajo esto no me voy a cansar nunca de decirlo ¿no? en todas las intervenciones el pastizal primero número uno es esto tiene que haber luz aparte de las de las otras condiciones quemar solamente en casos extremos si no me queda otra y sembrar con un suelo es friable ni muy húmedo ni muy seco porque bueno es una siembra si yo pongo con un suelo muy húmedo realmente voy a hacer un ladrillo con el suelo y si el suelo es muy seco no voy a poder surcar como para que quede una profundidad determinada la semilla la maquinaria más adecuada bueno lo mejor no hay duda es este aquellas aquellas máquinas que tengan surcadores con discos son mejores que las zapatas y dentro de las zapatas son mejores las que tienen ahora vamos a ver un gráfico las que tienen zapatas finas que las que son gruesas para nuestra zona es mejor si tiene un sistema de cerrado de surco y cobertura de semillas en la máquina si tiene fertilización en líneas y para las gramiñas como en realidad las gramiñas hay que poner algo de nitrógeno para favorecerlas es mejor que la aplicación de fertilizante sea por debajo y al costado de la línea de siembra porque a diferencia del fósforo el fósforo no quema la semilla puede estar en contacto con la semilla pero si tiene nitrógeno en el fertilizante y está en contacto con la semilla la puede quemar sigamos acá vemos distintos sí vemos distintos órganos de surcado donde tenemos desde la izquierda a la derecha tenemos sistemas de discos de apertura por discos las de abajo y a la derecha son zapatas donde la de abajo a la izquierda es una zapata fina tipo cincel después tenemos zapatas más anchas más de mayor trabajo y mayor surcado que en realidad están hechas más para suelos arenosos donde la semilla tiene que quedar en la base de un surco buscando humedad y también para que cuando salga la arena esté protegida digamos de la arena que vuela o sea en la semilla a diferencia de nosotros que queda arriba en el suelo en superficie del suelo en las zonas semiáridas subhúmedas la semilla se implanta en la base de un surco más protegida y por eso se usan ese tipo de zapatas lo que sigue son los cubridores si los vemos donde también tenemos discos dobles tenemos dedos flexibles que van arrimando la tierra y tenemos ruedas tapadoras que tapan y apisonan la tierra para que entre en contacto con la semilla sigamos acá vemos un ejemplo de una sembradora a zapatas finas que no tiene cubridores entonces lo que se le hace es poner cubridores con cadenas es una de las que todavía podemos llegar a encontrar en los campos el segundo caso es una intersembradora a zapatas pero con zapatas gruesas que como les dije hoy se utilizan en suelos salinosos en zonas semiáreas subhúmedas sigamos bueno acá tenemos el tren de siembra característico de una máquina de siembra directa que es la que se puede usar para hacer intersiembra donde tenemos la esa donde tenemos la raviolera que va cortando el pasto por delante después los discos que van surcando con una rueda que lo que hace regular la profundidad y por último los discos en este caso dentados y ruedas tapadoras de la semilla sigamos acá vemos trabajando una sembradora de discos desde ya esto no se puede hacer porque imagínense es todo lo contrario de lo que dije están tratando de hacer una intersiembra con el forraje crecido donde no se ha pastoreado o se pastoreó y volvió y de todas maneras están queriendo hacer una intersiembra realmente van a tener problemas sigamos el INTA diseñó y está a la venta una mini sembradora a discos para este tipo de labores para pequeños productores y que la puedan tener establecimientos sin tener que recurrir a un contratista que tienen las mismas prestaciones que la la máquina siembra directa a discos grandes sigamos han surgido últimamente sembradoras alboleos que también se pueden usar para aplicar fertilizante y que funcionan con la batería de la camioneta o del tractor también está pensada en pequeños productores y en realidad se diseñó más para los cultivos en cobertura entre cultivos de cosecha pero tranquilamente se pueden utilizar para hacer intersiembras alboleo en los pastizales no por supuesto como vemos acá con un pastizal crecido que no fue pastoreado esto es nada más una foto para mostrar la máquina y desde ya esto funciona con un plato no es no va a haber una una siembra uniforme y podría llegar a funcionar para lotus tenuis para trevo blanco incluso para pasto miel si es que se consigue semilla pero por las cantidades sobre todo lotus tenuis y trevo blanco lo más probable es que la tengamos que mezclar ya sea con el fertilizante vamos a poner fertilizante al goleo o con algún inerte tipo afechillo para diluir la semilla y regular después la cantidad que vamos a tirar de acuerdo a la superficie sigamos acá tenemos un perfeccionamiento de la máquina donde la sembradora esta funciona también con la batería de la camioneta o del tractor pero es una sembradora neumática donde tiene una turbina que me permite sembrar desde un kilo por hectárea o sea tiene una regulación espectacular desde un kilo a 100 kilos por hectárea me permite sembrar esta esta máquina y se puede poner sobre algún implemento que vaya surcando este de tal manera que toma toma este de la batería del tractor y puede ir arriba de 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 un disco o un cicero algún tipo de máquina que me permita ir surcando y sembrando sigamos y bueno muestro esto porque en general en muchos campos es lo que tenemos lo que se ha usado en épocas para hacer las siembras antes de que hubiera tantas sembradoras y probablemente sigan quedando en los campos que es una rasta de doble acción con cajones sembradores esto se puede usar tanto para fertilizar en línea como para intersembrar ahora ¿cómo debemos utilizar esto? se levanta ahí como como está ahí en la foto se levanta el cuerpo delantero el cuerpo delantero no va trabajando se el cuerpo los cuerpos traseros se ponen en línea o sea se destraban para que simplemente vaya haciendo un surco y lo que podemos hacer si vamos a intersembrar leguminosas las leguminosas van en el cajón al falfero y se puede poner en el cajón grande es el que se ve ahí a primera vista el fertilizante si vamos a poner este fósforo que va a caer en la misma línea que después cae la la semilla de la leguminosa esto nos permitiría hacer una intersiembra muy eficiente siempre y cuando se puedan destrabar los cuerpos traseros hay rastras de doble acción donde son fijos y no se pueden destrabar o sea tienen que ir lo más posible en una línea para que no vayan dando vuelta al pastizal sino que vayan haciendo un surco intersembrando sigamos este es un tema importante no es lo mismo el efecto a diferentes separaciones entre las líneas de la intersiembra vemos acá un ejemplo donde se hizo la intersiembra a 20 centímetros entre líneas fue lo que usted me estaba blanco y a 40 centímetros lo que figura arriba es la densidad de plantas por metro cuadrado es el oro en noviembre del año que se hizo la intersiembra fíjense a 20 centímetros teníamos 74 plantas de lotus tenuis y 24 plantas de trébol blanco por metro cuadrado que es lo mismo que se obtuvo en agosto del año siguiente cuando nosotros la intersiembra la hicimos a 40 o sea usamos más semillas desde ya pero nosotros lo que queremos es lograr el mejoramiento lo más rápido posible de ese pastizal entonces es preferible usar líneas lo más cercanas posibles fíjense lo mismo sucedió abajo tenemos la producción de primavera donde si teníamos a 40 centímetros aumentó un 100% la producción y a 20 centímetros un 140% la producción o sea es más rápido acercando las líneas sigamos el otro tema es la fecha de siembra esto lo tomamos de una siembra real que hizo un productor en San Vicente y nosotros fuimos a medir qué sucedía era un vasco obero donde se puso el Otur Temis trevo rojo y trevo blanco en el caso esta intersiembra se hizo en agosto se hizo a la salida del invierno fíjense que en el caso del Otur Temis y para el suelo neutro o sea para el vasco dulce la intersiembra anduvo perfecto o sea nosotros si vamos a intersembrar Lotus Temis en el pastizal natural lo podemos hacer tranquilamente en esta época porque vamos a lograr en definitiva es cuando se implanta en forma natural el Lotus Temis no pensemos en hacer lo mismo si vamos a incorporar tréboles porque vamos a tener pérdidas si lo hacemos en esta época en el caso de los tréboles hay que hacerlo en el principio de su torno sigamos pasemos la esta es este simplemente era ver que con la rastra de disco obteníamos el mismo resultado que con una intersembradora bueno lo que vemos acá cuando nosotros tenemos un tapiz en que predomina festuca no podemos hacer el mismo trabajo de intersiembra primero hay que pasar la rastra de disco para dejar un 50% de cobertura y después hacer la intersiembra ¿por qué? porque ya sabemos que las festucas que tenemos los pastizales son festucas aguerridas que incluso generan sustancias alelopáticas que combaten a todo lo que está en contacto con ellas entonces hay que dejar una superficie libre para tener posibilidad de que se intersiembre aquello que queremos incorporar con otras gramíneas bueno primero lo ideal es intersembrar leguminosas ¿por qué? porque con las gramíneas vamos a precisar nitrógeno y el pastizal se caracteriza por tener una alta fertilidad potencial o sea contenido de materia orgánica pero no una buena fertilidad actual entonces si nosotros incorporamos leguminosas las leguminosas van a incorporar nitrógeno a ese pastizal y en una segunda instancia si podemos pensar si es que es necesario incorporar alguna gramínea si es que vemos que hace falta pero lo primero es incorporar leguminosas sí y acá el tema fundamental por el cual no anduvieron la mayoría de las intersiembras que se hicieron y es el manejo luego de la siembra hay que seguir pastoreando el lote cada vez que las que las plantas digamos las forrajeras del pastizal vayan a cubrir las leñas de siembra o sea hay que evitar la competencia por luz nosotros tenemos piso no dimos vuelta al pastizal hay piso para entrar a pastorear ¿por qué? porque para las especies implantadas las especies iniciales las que ya estaban funcionan como malezas nosotros desde ya no vamos a poner herbicida pero la forma de tenerlas controladas y que no ejerzan competencia hasta que estén implantadas las nuevas es pastoreando pastoreando las mantenemos a raya para que no compitan y solamente no pastorear bueno si tenemos un encharcamiento importante del lote porque si no ahí sí vamos a tener rotura y enterrado de plantas por los animales pero es fundamental seguir pastoreando como si nada hubiera sucedido a la gente le dijeron que tenía que tratar las intersembras como si fuera una pastura o sea esperar hasta que estuvieran perdón implantadas y ahí es donde se perdían las intersembras sigamos unos ejemplos de fotos de intersembras acá tenemos estos río cuarto donde bueno por los pastizales que tienen tienen lotes grandes donde es difícil concentrar la hacienda para que bajen el pastizal entonces ellos recurren a la quema controlada por supuesto con contrafuegos para que no pase de un lado para otro y en este caso lo que habían hecho era intersembrar centeno con trébol de olor blanco para obtener una mayor producción invernal en la que sella vemos una intersembra de lotus tenis con dos máquinas la de la izquierda que prefiero yo está hecha con un disco la de la derecha está hecha con un rotor con sistema de rotores todavía se pueden conseguir máquinas viejas a rotores el problema que tienen es que si yo no entro con el suelo con condiciones de humedad adecuadas pueden quedar este tipo de zanjas donde si vienen lluvias importantes me termina ahogando a las plántulas que yo incorporé sigamos acá es lo que vemos esto es una loma donde en el pastizal en invierno teníamos cebadilla y arraigrás después venían las especies de verano pero bueno lo que se decidió en esa loma en Vicente Casares en Cañuelas fue intersembrar tréboles en este caso fue trébol blanco y trébol rojo donde se ven esos triángulos blancos son las niñas donde se intersembraron los tréboles dentro del pastizal el pastizal como ven está pastoreado sigamos bueno y vemos ahí un lote una vista general del lote donde se están implantando los tréboles y mientras tanto se mantiene pastoreado este lote por supuesto se empezó a pastorear en forma rotativa con franjeos y con demás sigamos acá es para que tengan una idea pasto miel es una de las especies que hoy día se puede empezar a conseguir semilla ya hay algunos semilleros que tienen este si bien esto no es una intersiembra es una siembra la puse para que vean como son las plántulas cuando empiezan a a a implantarse a salir este pasto miel sigamos y bueno y acá esta es la última quería mostrarles si bien no es una una intersiembra para casos particulares esto es una avena que ya se había dejado para enrollar abajo de esta avena hay un un lote overo con un pastizal con festuca naturalizada donde ya estaba haciendo ya se había recuperado el pastizal aparte de estar la festuca el productor no pudo sembrar sus avenas en forma tradicional es un establecimiento lobo que hace invernada y entonces lo que se decidió es hacer una intersiembra en ese lote que tenía piso con avena y ahí es donde estuvieron se le aplicó por supuesto fosfato de amón y con la siembra y donde se aprovechó ese lote donde si había piso y estuvieron pastoreando durante todo el invierno una vez cosechada la avena siguió el lote de pastizal natural de festuca naturalizada bueno hasta acá un poco lo que teníamos para decir de de fertilización y de intersiembra y de intersiembra y de intersiembra